¿Qué es el bolsillo con América Latina? ¿Qué es el bolsillo con América Latina? Sin duda, yo creo que cada vez más el sector empresarial de México está dándose cuenta de la importancia tremenda que tiene América Latina como mercado, como socio que complementa los esfuerzos nacionales y sobre todo para poder posicionar aquellos productos de excelencia de México en el resto del mundo. Es decir, la ambición para compartir la producción cada vez es más importante. Pero para ser mucho más concreto en los términos de lo que tú mencionabas, es interesantísimo pensar cómo México, por ejemplo, comercia alrededor de 35 mil millones de dólares con América Latina, pero al mismo tiempo tiene invertidos más de 50 mil millones de dólares en la región. En los sectores que mencionabas, es decir, en la parte de minería, telecomunicaciones, construcción, industria agropecuaria, etcétera. Lo cual nos habla de una tremenda importancia que la clase empresarial mexicana le está concediendo. Y hay que recordar además que esto al final del día se traduce en empleos para los mexicanos acá. Se traduce en una mayor penetración de productos mexicanos. Entonces, yo... Que no tengamos todas las fichas metidas en el mercado de Estados Unidos, que también es muy importante. Es que eso es lo que yo te quería mencionar. El reto del siglo XXI, el reto importante, o uno de los retos importantes para no ser absolutistas ni mucho menos, lo otro importante es la diversificación, la diversificación política, la diversificación de las relaciones, la diversificación de las anclas económicas con las que nos estamos relacionando con el mundo. Y es muy natural, de verdad muy natural, que esa diversificación se pueda dar con nuestra región. Hay temas tan importantes, por ejemplo, Chile y Perú son productores de aguacate, palta, como le llaman ellos. Pero ellos, mientras nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Bueno, ¿eso qué nos dice esa cosa tan sencilla? Bueno, que si nos pusiéramos de acuerdo, entre los tres países seríamos los reyes del aguacate en el mundo. Pero la receta del guacamole la mantenemos en México, ¿no? Sí, sobre todo porque el cilantro y el chilebre es el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Pero ello nos habla de capacidades de poder trabajar de manera conjunta, de manera muy importante. Yo te decía de la reunión del... Entonces, perdona que te interrumpa aquí, cerrando entonces, porque tenemos ya muy pocos minutos, tu percepción desde el punto de vista estratégico sería que la aproximación de México con América Latina debe ser tiros de puntería con ciertos socios que hemos probado y que realmente muestran apertura a una relación más profunda con México o a esta visión, digamos, omnipresente, generalizada de la región, tipo el CELAC que tú comentabas, la Comunidad Económica de América Latina y del Caribe. Yo sostengo que no están reñidos. Yo sostengo que tienes que tener la ruta hacia una integración regional, pero al mismo tiempo ir profundizando con socios aptos y socios que quieren ciertos esquemas de integración. Yo creo que hay que hacer tiros de precisión con algunos socios, tiros sectoriales, alianzas sectoriales en temas importantes que vayan creando sinergias y den mayor profundidad a la relación y al mismo tiempo mantener una ruta de una integración política cada vez más importante en la región. Pero no van a venir. Y en la medida en que damos esta cara hacia afuera, hacia el mundo, de que estamos nada más viendo hacia adentro por los temas de seguridad sobre todo. Los mexicanos todos los días, no hay un periódico que saque una nota internacional en primera plana en México. Estaba esperando que llegue la Tercera Guerra Mundial para que saquen una nota de primera plana. Porque estamos viendo continuamente al predicamento interno que tenemos. Cuando nos ven así los socios latinoamericanos, que también tienen sus problemas, ¿no hacen que nos vean como un líder distante? Quizá la palabra líder no sea la más cómoda, pero como un socio distante para este tipo de empresas. ¿Cómo nos ven en tu experiencia? Nos ven con un enorme interés. Nos ven con un enorme interés porque recientemente conversábamos con los amigos chilenos que estuvieron acá en la visita del presidente Piñera, que venía acompañado de congresistas. Lo que hay un enorme interés en profundizar la relación con México. Por un lado observan un país y una administración comprometida en una lucha que hay que dar. Y si vemos las declaraciones de todos los jefes, es una lucha que hay que dar. Y esa es otra conversación. Y, por otro lado, un enorme interés en detonar proyectos concretos, profundizar ciertos canales de comunicación económica y comunicación política. Yo, hasta el momento, no he encontrado, en estos 10 meses que llevo trabajando en la subsecretaría, no he encontrado un esquema donde digan, no, no nos interesa, oye, México está muy lejos, no, México tiene otro tipo de problemas. No. Lo que quieren, si me permiten la expresión, sacar rajas, sacar partido de la experiencia de México, inclusive en ese sector. Inclusive en ese sector. Aprender de ello, trabajar conjuntamente con México, y lo veo ahora recientemente con los europeos. Hay un apetito muy grande de la Unión Europea, trabajar con México en los temas de seguridad, para también trabajar en ámbitos regionales a través de la experiencia mexicana. Bueno, pues realmente en esta hora no nos ha sabido ni a melón, como decimos en América Latina. Estás realmente convocado para alguna otra ocasión, si me permite, Rubén. Por favor. Creo que el tema, hay dos que creo que se quedaron pendientes, que son para mí muy importantes, son todo el tema caribeño, y todo el tema centroamericano, nuestros vecinos inmediatos de América Central. Simplemente esos dos capítulos creo que ameritarían, si tú me permites, una invitación posterior. Con el honor de placer. Creo que es importante difundir estos temas en México, a veces estamos en un vacío, y es importante irlo llenando con tus reflexiones y tus comentarios, y la experiencia que cotidianamente haces en favor de la diplomacia mexicana. Te agradezco muchísimo, Rubén, tu presencia. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muy buenas noches, amigos televidentes, y hasta la próxima semana en el programa de Efecto Mundial. ¡Suscríbete al canal!